Hotel 9 de marzo año 2019 A las 10 de la mañana triste noticia llegó Hoy yo puse corazón, coja de gracia hoy coja Hoy me llame camarada, regolio rojo mano Hoy me llame camarada, regolio rojo 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 Normalía en mi encuentra hogar epingo amor Hoy me llame camarada, regolio rojo 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 Música Música